del hospital. Ahora, todas estas diligencias, entre ellas allanamientos, se efectuaron a partir de las 5 de la mañana, ya más de 4 horas, y todavía continúa la policía en movimiento. El exmandatario fue detenido dentro de estas investigaciones por delincuencia organizada. Paralelamente también hay detenciones en Quito a agentes de tránsito aparentemente involucrados en estos delitos que está investigando la Fiscalía. En la casa de Andalabucarán no hubo incauntaciones, y un vehículo de estas características se dio el traslado desde el JIR hasta el Hospital Guayaquil. Salieron 4 carros de estos, 4x4 blindados con vidrios polarizados desde las instalaciones de la policía en el kilómetro 20 vía La Costa, y ahora permanecen acá en los exteriores del Hospital Guayaquil. Ya a estas alturas probablemente ya esté siendo atendido el procesado para luego, hay que esperarnos, que termine el electrocardiograma, luego de constatar su estado de salud, ver si se da o no este traslado hasta la capital de la república donde se llevan a cabo las investigaciones por delincuencia organizada. En este momento, Efraín, por favor, están abriendo las puertas, área de emergencia, y el movimiento es aparentemente o relativamente normal, tranquilo acá, sin embargo se cuenta con custodia policial dentro de esta casa de salud. Hugo, demás compañeros y queridos televidentes, ese es el informe.